Música Guau, pues sí que da fuerte la luz, ¿eh? Sí, da fuerte, sí. Han dicho que había venido de viaje y que ahora me vuelvo a ir y tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, con la necesidad de comunicarnos. Tenía ganas de compartir con vosotros lo que voy a hablar ahora, tenía ganas. Digamos que lo necesitaba, es decir, si no lo hubiera hecho, se me habría quedado colgado y cuando estoy a punto de perder el vuelo para venir aquí, se me creó un agujero negro en la semana pensando qué iba a hacer si no os veía. Y todavía no os conocía, pero ya sabía que quería compartir lo que tenía con vosotros, que quería compartir las emociones y las lecciones sacadas de una experiencia real con vosotros. Si os fijáis, la segunda conferencia, sin saber exactamente cómo se llamaba la mía, ha acabado diciendo que la mayor necesidad del ser humano es comunicarse. Pero resulta que hubo un señor un día que apareció para fastidiarla de todo. En 1977, este señor, David Walichinsky, escribió un libro que se llamaba El libro de las listas. Y en este libro nos dijo que el mayor terror del ser humano es hablar en público. Y el problema es que esto lo replicaron escritores de libros, especialistas, psicólogos, ignorando la raíz. Pero se nos ha dicho mil veces que el mayor miedo del ser humano es hablar en público. Mil veces. Vemos una entrevista en la que alguien habla sobre un nuevo curso sobre hablar en público y llega la señora y dice sí, bueno, esto es muy importante porque sabemos que el mayor miedo del ser humano es ponerse delante de un público. Lo mismo nos ocurre cuando estamos leyendo una revista. Estas revistas de dominical en las que nos dan pequeños consejos nos dicen es que tenga cuidado que el mayor miedo del ser humano es hablar en público. Y hilando con la primera conferencia esto es un claro ejemplo de cómo cuando nos dicen que algo es científico o hay un estudio que es la vertiente B de la opción anterior cómo nos lo creemos automáticamente. Nos lo creemos. Esta prueba se hizo con 3.000 personas pero no sabemos qué tipo de personas son y se les dijo escriban en una lista los miedos que ustedes tienen. Había miedos como las alturas como los bichos como las arañas como volar y resulta que el más común de todos ellos fue hablar en público. pero resulta que es que todavía no sabemos quiénes son esas personas a las que le hicieron la prueba. Todavía no lo sabemos. No sabemos a quiénes le hicieron esas pruebas. Evidentemente si se lo hicieron a universitarios como a la mayor parte de los estudios norteamericanos si se lo hicieron a ellos es fácil saber lo que ha pasado. Todos temían hacer el próximo examen laboral está claro pero las personas normales a veces ni siquiera nos planteamos esa necesidad ese miedo ni siquiera nos lo planteamos. Pero si es así si es así que es el miedo mayor de las personas yo yo me pregunto entonces es como si viéramos que nuestro nuestro público son zombies como si fuera un capítulo de Walking Dead o una película de Romero como como tengo que hacerlo. Es más mi pregunta es la siguiente los libros me dicen cuando usted tenga miedo a hablar en público lo que tiene que hacer es imaginarse al público desnudo. Yo lo he intentado al principio y lo he dejado ¿sabes? Es como que te pones más nervioso ¿no? Hay otros que nos dicen oiga no lo que tiene que hacer usted es que no se preocupe porque cuando llega aquí la luz es tan fuerte que no se ve nada. Es mentira. ¿Sabes? O sea si hay uno que te mira mal o te está haciendo así te enteras ¿eh? Te enteras ¿eh? O sea pero claro es que cuando estamos aquí es algo así como como cuando un animal está solo como yo no hay salidas porque hay salidas pero hay tres personas que no me dejaran salir no hay salida no tienes armas y además estás absolutamente rodeado rodeado de zombis zombis andorranos o sea como ¿sabes? como y eso es lo que nos plantean que tenemos que verlo así o sea nos justifican ese miedo cuando vamos a la escuela y dicen no es que bueno es que es normal que al chico no se atreva a salir a hablar en público porque es que pues que es el mayor miedo del ser humano y resulta que no es verdad resulta que está sin rebatir desde el 1977 y se repite y se repite y se repite y nos lo hemos creído porque es un estudio científico y con eso parece que ya vale pero ¿podemos hacer algo realmente? ¿podemos hacer algo realmente para enfrentarnos a eso? voy a hacer una pregunta ahora de las personas que estamos aquí ¿a quién le da más miedo? morir quemado que hablar en público no, no yo lo siento por David porque Andorra se sale de la estadística ¿no? o sea resulta que el mayor miedo de los seres humanos es es hablar en público menos para los andorranos que es morir quemados ¿no? es como algo así como la excepción ¿no? como el pueblo de Asterix de hablar en público ¿eso significa que todos querrían salir aquí a hablar en público? no lo que pasa es que hay miedos mayores pero ¿por qué nos engañan? ¿por qué nos dicen que ¿por qué nos dicen que el mayor miedo es hablar en público? ¿a quién se le ha ocurrido semejante idea? ¿a quién? y yo también he tenido miedo de hablar en público lo tuvo Jefferson lo tuvo George Washington lo tuvo Bono de 2 Elvis Presley y Yago de Marta entonces eso me deja mucho más relajado ¿no? es como hostia me da miedo hablar en público pero oye pero lo comparto lo comparto con los grandes ¿no? o sea te quedas como mucho mejor ¿no? es como un miedo pero menor el caso es que me dijeron Yago tienes que dar una formación a un grupo de personas con perfil psicótico grave os aseguro que es uno de los momentos en los que uno se siente en el abismo ¿no? aquí en el borde como si pudiera caer porque por mucho que uno tenga experiencia en trabajar con con todo tipo de grupos complejos y con situaciones difíciles el de los perfiles psicóticos graves es especialmente complicado y especialmente complicado por un motivo porque resulta que cuando pensamos en eso pensamos en alguien voló sobre el nido del cuco pensamos en somebody flies over the cuco's nest pensamos en Jack Nicholson pensamos en lo que antes llamábamos locos y eso asusta y eso asusta porque somos unos profundos ignorantes porque desconocemos la realidad de grupos de personas que viven en nuestra sociedad que exigen un sitio en nuestra sociedad y que nosotros con aquello de es que son diferentes o es que tienen dificultades los dejamos aparte y miramos a otro lado algo así como cuando yo de pequeño pensaba que había un monstruo en mi habitación y me tapaba debajo de la manta pensaba que si me tapaba debajo de la manta y no veía el monstruo no estaba pero las personas con necesidades especiales existen en nuestra sociedad y entre otras muchas cosas nos demuestran nos demuestran lo importante que es la necesidad de comunicarse lo básico que es eso y lo poderoso que es había personas en la sala que tenían la cabeza hacia abajo cerrar los brazos y se movían y parecía que no era posible llegar a hablar con ellos y las especialistas decían que esas personas no podrían hablar en público decían que no podrían hablar en público pero siempre hay luz al final del túnel siempre y es que esas personas a las que nosotros tratamos de no ver porque si las vemos tenemos que reaccionar y no queremos reaccionar querían compartir cosas con nosotros querían compartir ilusiones había una de las personas que era una fanática de la segunda guerra mundial le encantaba la segunda guerra mundial y las estrategias y las cosas que habían hecho otro era fan de los héroes del silencio había una chica a la que le encantaba cocinar no cocinaba bien pero le encantaba cocinar esa era la luz al final del túnel que tenían algo que compartir que tenían algo para para hablar de los demás así que en vez de hacer caso a las críticas a los a los comentarios a aquellos que dicen esto no se puede hacer padres familias especialistas que dicen no, no vayamos a poner a este señor en esta circunstancia porque no lo puede hacer estas personas no pueden hablar en público en vez de hacer caso a esto recuperé la esencia que me ha traído aquí y es que todo el mundo tiene algo que contar y se lo quiere contar a cuanta más gente mejor y quiere compartirlo quiere compartirlo es el mismo motor que tenemos aquí es el mismo motor que vale allí es el mismo motor que nos lleva a escribir en Twitter el mismo motor que nos lleva a escribir en Facebook como locos queremos compartir lo que sentimos y esa es la luz en el fondo del túnel por supuesto que sí a esas personas se conversó con ellas conversé comencé a preguntarles por sus inquietudes comencé a que el resto del grupo les hizo preguntas de una manera casual de una manera absolutamente sin peligro para ellos y en mitad de la conversación les dije oye ¿por qué no continúas de pie que la persona que está al fondo no te está escuchando bien? y él siguió contando sus necesidades y esto pasó con las 10 personas que estaban en el grupo de personas psicóticas personas que aseguraban que era imposible que se pusieran a hablar en público tenían tantas ganas de compartir sus aficiones sus amores sus pasiones que en cuanto tuvieron la oportunidad y dejaron de pensar en su miedo para pensar en que tenían que compartir con alguien salieron a hablar claro que lo hicieron compartieron y esto se repite continuamente en cuanto tenemos un motivador fuerte lo hacemos pero ¿cuál es la clave de todo esto? la clave de todo esto está en ustedes la clave es que estas personas cuando tuvieron que hacer esta sesión sin darse cuenta sin darse cuenta dejaron de pensar en que tenían miedo a hablar en público dejaron de pensar en que eso estaba justificado porque lo dicen los libros dejaron de pensar que eso estaba justificado porque lo dicen los especialistas porque lo dicen en sus familias y de repente pensaron en las personas que había afuera exclusivamente en eso pensaron en las personas que tenían delante cuando estás pensando en la persona que tienes delante cuando estás pensando en el grupo que tienes delante no te acuerdas ni del sueño no te acuerdas ni del cansancio y mucho menos no te acuerdas del miedo a hablar en público gracias gracias no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas y nada que antes